Muy buenas tardes, ya estamos al aire una vez más para compartir con ustedes lo que es el devenir de nuestra comuna y nuestro país. Hoy día, por problemas laborales, va a estar el panelista habitual o el conductor de este espacio, que es el amigo Marcos. Pero, ¿qué le habla junto al director de esto, don Juanito, va a tratar de hacer una conversación amena, tratar de hacer lo mejor posible para, como lo vuelvo a decir, para tocar lo que es la parte temática que nos está marcando, que es la pandemia, y otra mirada a otros temas del ámbito, especialmente más a nivel local. ¿Cómo está Juanito? Muy bien, muchas gracias. Bueno, intentando nuevamente reemplazar en algo al conductor, a ver si entre los dos podemos hacer el peso. ¿Hacer el peso al hombre? ¿El hombre que la llega? Sí, no, por supuesto. En la de este programa, Reflexiones Ancuditanas, nació una idea de Marcos y yo lo apoyé en realidad a través de esta página que tenemos, intentando ayudar a la comuna de Ancud desde esa reflexión. Y ha tenido muy buena acogida, no solamente a nivel de islas, sino que a nivel de afuera. Yo tengo mucha gente que en el norte, pariente, cercano a mi persona, me han hecho muchos comentarios. que es una conversación sin pautas, sincera y abierta. Sí, claro. Entonces, eso no es comparado con otros programas, claro. Ya es más profesional los otros y es casi todo pauteado. Claro. O sea, de hecho, ahora está tomando el teléfono porque es mi teléfono, pero no lo vamos a considerar. Lo que sí, lo que hay que entender es que nosotros tenemos como página en realidad la aspiración de prestar un servicio. Claro. ¿Y a salir bien? Claro, dar un servicio a la comunidad y no... Claro, por supuesto, todos aspiramos, ojalá que nos salga lo mejor posible. La mejor realización posible. De hecho, yo lo conté la semana antepasada. Estamos haciendo un programa de cultura que va a salir envasado, sí. Lo está desarrollando tres chicos que forman parte de la página. Sergio Pinchera, Jorge Hernández y Claudio Orlo. Están haciendo este programa. Y va a salir por la página. Igual yo considero que usted y Marco forman parte de este equipo. Entonces tratamos de hacer lo mejor posible, pero estamos obviamente limitados. Pero digo yo, a veces autogestionarse tiene un valor, sí. ¿Y los Juanitos siempre ha tenido esta afición por esto, por las comunicaciones? Sí, siempre. Sí, porque son casualidades de la vida. La primera vez que me topé con una cámara, eran las Betamax, de los años 1981, le estoy hablando. A ver, a principios de los 80. Claro, 1981. Un amigo de plata, de Valdivia, Carl Sandro, su papá le regaló, él lo pidió como una cosa como si salía. Ya. Y este señor era un comerciante famoso allá. Y hacía muchos viajes a Estados Unidos. Y le compró el juguete al niño. El problema es que el juguete era demasiado grande. Para un cabrón chico, porque tenía una maleta así. Así era la maleta para llevar un cassette que era así. Claro. Entonces necesitaba un ayudante. Y me llamó, me dijo, ya, a ver. Entonces yo le dije en un momento, oye, pero a ver, a ver, a ver. Tú eres el camarógrafo y reportero. Sí. ¿Y yo qué soy? ¿El negro que lleva en la caja? No. No funciona así. Pasa la cámara porque si no, no funciona. Y de ahí nació. Sí, sí. De ahí vi como las cámaras se fueron. Porque usted ha trabajado en varios medios, po. Sí. Acá he trabajado en radio. Sí. Sí. En Valdivia, en radio, hice un poquito de televisión, así. ¿Y abarcaron todo el área social de la...? Siempre. ¿Todo? Siempre. No, siempre he metido en temas más que sociales. ¿Más sociales? Sí, sí. Si lo he visto que es un tema más fuerte en siempre. Sí, sí. Eso es lo que más me gusta. Ahora, lo que pasa es que ahora que se aparataron los costos, es mucho más fácil. Antiguamente sacar algo al aire como esto era... No, era imposible para nosotros, era imposible. Ahora no, para los tiempos han cambiado y es más fácil. Lo que pasa es que a mí me extraña así en Ancud, que es una ciudad para mí maravillosa en términos de... Si uno mira el archipiélago, no hay una ciudad como esta. Hay que pensar que Ancud, mirado desde el punto de vista mío, que yo soy valdiviano, para mí resulta la ciudad más interesante del archipiélago de Chiloé. Pero no han salido a explotar en trabajar. No me voy a referir a eso, pero yo creo, sinceramente, que tiene todas las condiciones para convertirse en la ciudad del archipiélago de Chiloé. En la ciudad señera al sur del canal de Chacao. Yo tengo la suerte de que en los veranos me visitan mucha gente de afuera, incluso de charteros. Es argentino más. Tengo muchos palientes en Argentina. Y me dicen que si apostaran a un verdadero turismo en Ancud, les sacarían cualquier proyecto. Ya el turismo ecológico, el turismo... Porque tiene todo como ese sistema. Tiene todo lo que un turista busca. Incluso yo creo que aquí hay condiciones para hacer una economía alternativa. O sea, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Aquí hay una economía soterrada, pero reconocida en el mundo en torno al ajo, por ejemplo. Al ajo chilote. Al ajo ya producido para gourmet o producido para productos industriales. Y ahí está. A medio de esperar y a medio de morir. ¿Por qué? Porque a nivel regional nosotros no somos como ciudades visibles. Claro. Entonces, como no somos visibles para ningún gobierno, lo que quiero decir es que esto no tiene que ver con ser visibles para la derecha, para la izquierda, para el centro, para los de allá y los demás acá. Quiero decir que Ancud no ha sido visible para los gobiernos. Como no es visible, sus emprendimientos de todo tipo que tienen, turísticos, deportivos, rurales, agroindustriales, todos sus... Porque hay miles de... Los traspasan más de... Llegan hasta un techo. Claro. Y ahí quedan. ¿Por qué? Porque no hay un gobierno regional que diga, miren, en realidad es muy interesante lo que hacen en su comuna, así que ahí lo vamos a apalancar con dinero. No existe eso. Y como no tenemos tampoco grandes industriales, me refiero, por ejemplo, no tenemos un industrial de la talla, no sé, de un luxi, qué sé yo, no estoy diciendo que los que existen acá en los empresarios sean nada. Estoy diciendo que los nativos de acá también están en unas situaciones que tú no puedes ir a decirles, oye, ¿qué te parece si corremos una aventura? No, yo creo que yo estoy acostumbrado a marcar el paso. Es que más yo creo que tiene que ver con que, mira, si tú miras, haces el análisis de la industria, en realidad tienes el problema de que no es de acá, ¿no hay gente de acá? No. La salmonera, las grandes industrias relacionadas con el mar, sus propietarios están en Santiago. Hay gente que viene a explotar y después se va. Claro. Hay gente que, además, tu tributas, tu tributación, toda tu tributación, incluso del negocio más chico, va a Santiago primero. Claro. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo vamos a hacer que la ciudad crezca si el 19% de impuestos que tú pagas, yo pago, que todos pagamos con nuestro ida, al final este señor lo recolecta nada más? Claro. Por ejemplo, nuestro amigo del PIP, de Correa PIP, recolecta su ida y lo paga. Claro. Pero ese 19% él no tiene ninguna capacidad de decir porque sabe que, ¿por qué el 9% no queda en la comuna de Ajud? Claro. No puede decir nada, o un 4%, un 2%, nada. Y tenemos que suponer nosotros que ese 19% vuelve en la forma de servicios de salud. Pero, ¿se puede hacer, si hubiera una política local sobre eso? Sobre cobrar un, ¿cómo le dijera? ¿qué se llama? Un famoso tributo, ¿no? Claro. Un pequeño tributo que quede para acá. Claro. Pero eso podrías hacerlo en una economía floreciente. Claro. Aquí me refiero que, en una economía como la que tenemos hoy día. No, no va. Eh, que ya venía frágil con el COVID. Claro. Que, o sea, sin el COVID ya, ya el CUT estaba siempre su, desde que yo llegué aquí hace 8 años atrás, o sea, la discusión siempre ha sido, eh, es que siempre estamos ahí. A punto de despegar y a punto de caer. A punto de despegar. Pero no salimos de la media. Yo estoy del año, mire, Juanito, yo estoy del año, del año 70 y medio de la ciudad de Portó. Y yo, eh, siempre he sido un crítico de esto, que ser una comuna tan, tan... Potente. Tan potente. Tan llamativa, en todos los ámbitos. Ya hay gente inteligente. Y una ciudad muy culta. Además, sí. Con gente muy culta, eh, lamentablemente se sintiera ahí, como que se estancó. Claro. Usted lo ve que, eh, la inversión local es muy mínima, muy poca. Ni se avanza muy poco, no se avanza ni para allá ni para acá. Como que estamos estancados como comuna. Claro, claro. Lo que pasa es que ha habido un intento... Yo creo que todos los gobiernos municipales han intentado, desde su perspectiva, levantar esto. Pero no ha pasado nada. Claro. Muy poquito. Claro, pero es que yo creo que para poder levantar una comuna así como esta, hay que tener un sentimiento compartido que no está. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros que no somos de acá, eh, por usar esta frase, eh, pero ponemos fichas. Claro. Decimos, sí, Ancud, sí. Pero, en cambio, yo conozco gente de Ancud, que cuando le digo esto, me quedan así mirando como, ya. Puede ser. Claro, claro. Sí, claro. Pero, en realidad, tú ves que no creen eso. Que no creen que es posible que Ancud sea líder en el archipiélago de Chiloé. Hay compromiso. Entonces también te dicen, ah, no, lo que pasa es que es Castro. Ya, pero es que Castro es la, que ese es el tema que hay que separar. Castro es la realidad. Claro. Listo. Es Castro. Bueno. Pero no es el parámetro con el que tenemos que medirnos. Porque el parámetro con el que tenemos que, que tiene que medirse, es con toda su historia. Claro. No con, la bonanza de Castro empieza, no hace muchos años atrás. Treinta años atrás. Veinte años atrás. Con la instalación prácticamente de la Salmonera. Claro. Y su situación de capital. Pero de Ancud, tú estás hablando de Ancud, fue la base más importante del imperio español en el sur del mundo. O sea, estás hablando de una riqueza histórica que uno tiene ni para Angola. Y la gente dirá, bueno, pero, oiga, eso fue cuatrocientos años atrás. No importa. Porque si usted va a Europa, el europeo te refiega en la cara que nosotros llevábamos mil años aquí. Claro. Y tú decís, claro, pero en ese tiempo andabas vestido de cuero. ¿Cachai? Con un palo. No importa, te lo refiegan igual. Igual te lo tiran en la cara. ¿Por qué? Porque son orgullosos. Sí, hijo. Son orgullosos de su historia. Entonces, lo que yo digo, que nos falta en las puertas. Créernos más. Sentirnos más orgullosos. Es decir, que en las puertas nos saquen. Es que hay pecho, ¿eh? Claro. ¿Me entiendes? Y una instancia donde la sociedad cubitana se reúna y diga, en conjunto, logre, con conversaciones, con alianzas, con pactos entre uno y otro, entre los rojos, los azules y los verdes, diga, para allá vamos. Claro. Y todos podamos decir, ya, ahora sí, vamos todos. Y todos empujemos el mismo carro. Pero mientras estemos, chuta, no, que no, esa idea no es mala, mala idea. No, ahí está metido este caballero, que este caballero hace 40 años atrás una vez se le pilló, ¿qué? Claro. Chuta, pero es que todos queremos... Todo eso ha jugado en contra para que nuestra ciudad, nuestra comuna, vaya creciendo. Como todos quisiéramos. Claro. Que sea, que sea la, 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 la comuna más importante dentro de la isla de Cicloé. Como fuimos en todo, fuimos capital, tuvimos aduana, tuvimos varias cosas, como hiciste, pero con el tiempo todo lo hemos perdido. Tuvieron el, el, aquí está el centro del magisterio. Claro. En todo el archipiélago. La escuela romana. Por eso le digo, o sea, aquí era lugar de formadores de formadores. Claro. Entonces, yo creo que aquí también tiene que ver con que, sí, apostemos en el turismo, pero ¿a qué más se la puede apostar? O sea, dentro de todos los productores de, de, de... Aquí hay productores, hay gente que son empresarios, pequeños y medianos. Sí. ¿Cómo ayudarles? ¿Cómo hacer gestión para que esas personas reciban más apoyo del Estado y más apoyo de los propios empresarios? ¿Cómo mostrar una ventana, no solo turística, sino una ventana de, ah, miren, si yo invierto hoy día aquí, como muchos empresarios piensan, yo invierto aquí hoy día, en diez años más, esta plata a mí me va a, a devolver con creces. Claro. Pero yo tengo que mostrarles un territorio que le da ventajas. Proyectar la comuna. Exacto. Yo quería mostrarla hacia afuera. Exacto. Entonces, para eso tú tienes que tener algunos, algunos, ¿cómo te digo?, algunas cosas resueltas a nivel, a nivel de la comuna. Porque eso necesita una autoridad edilicia que logre salir del territorio. Es raro lo que te voy a decir, pero nosotros siempre pensamos que nuestras autoridades edilicias tienen que estar en el territorio y tienen que estar por el nivel de desastre que tenemos en la comuna. Claro. Todas. Estoy diciendo todas. Todas han tenido que hacerlo así. Claro. Pero lo ideal para nosotros sería poder decir, mira, ¿dónde está el alcalde? No, está en Santiago con el Ministerio del Interior. ¿Dónde está el alcalde? Está en la embajada de China. ¿Dónde está el alcalde? Está con los alemanes. ¿Dónde está el alcalde? Está con los empresarios. ¿Dónde está el alcalde? Con la sofofa. Eso es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos un alcalde que ande preocupado por cada detalle. Es que yo te digo que mi visión, esta es mi visión muy personal, más allá de los mandos medios, el problema es que si tú no tienes una sociedad fuera de la comuna, es decir, es la comuna que crea en este proyecto, que diga, chuta, está bien, que bueno que el alcalde de Andeneso, o la alcaldesa Andeneso, no vas a poder hacerlo. Porque cuando te digan, oye, ¿sabes qué? Mira, el alcalde está en la embajada de China en una reunión de empresarios. ¿Te acuerdas? No le da hoy. O sea, y yo, y me falta a mí, me llevo agua. Entonces, si tú, no hay un proyecto común que le permita a las personas primero confiar, decir, chuta, que bueno que tengo un gestor, ¿cachai? No se va a poder hacer. No se va a poder hacer porque siempre va a surgir la cosa típica nuestra. ¿En qué anda? ¿En qué se gasta la plata? Claro. ¿En qué, o en qué se está gastando? No, pues hay que tener un proyecto. Y ese proyecto tiene que, como te digo, ser transversal. Por ejemplo, acá no tenemos COSOC. Claro. Una cuestión que la ley te permite. Te permite tener COSOC. Sí. Pero los pocos dirigentes que siguen de bien, porque es un trabajo admirable que hacen ellos, ya están cansados. Sí. Porque la gente no va a la junta de vecinos, no va a las organizaciones, no se reúnen, las demandas no surgen de una manera orgánica, ordenada. sino que surgen... Lo que hemos tocado siempre con Juanito. Acá la parte de gestión a todo nivel como que falla. Y cuando lo hemos enfrentado a un problema como que tenemos hoy día, se nota más. Claro. En tiempo de buena bonanza ligera, y no se nota mucho. Pero hoy día se está notando la poca capacidad de estos dirigentes, de estos líderes. Y lo estamos dejando a mano de una sola persona que hace el alcalde de todo. Claro. Y falla un poquito... La pregunta mía es qué pasa si don Carlos Gómez cae enfermo por Covid. Claro. Y ya, y lo conecta. O sea, ojalá nunca ocurra, pero... Recuerda. Y claro, a lo mejor no termina conectado, pero termina con cuarenta de fiebre, vomitando en su casa, sin poder moverse, con todos los dolores que implica esto, y que hace... Porque anda todo el... Hasta para acá y para allá, uno lo ve que anda allá. Eso que estoy diciendo. Está cubriendo todos los espacios para vivir por ahí. Claro. Entonces, ¿qué significa que tú tienes un solo jugador en la cancha? Claro. O sea, ese... En mi mirada, yo no quiero decir que la otra gente no esté trabajando. A mí me consta, de muy cerca, que hay gente trabajando todos los días en la municipalidad. Sí, ahora sí. Pero cuando, para que las personas de la comuna estén tranquilas, tienen que ver a su alcalde, significa que tú tienes un solo jugador. Claro. Que es el válido. Claro. Y si tienes un solo jugador, y se está moviendo por toda la comuna, ese hombre puede en un momento caer. Porque estamos en pandemia. Sí. Y si cae, significa que entonces esto se... ¿Cómo cumple el que ama al galeti? ¿Cómo se dice? Que ama al galeti. Justamente. Porque, por más que hayan sustituto, obviamente... No es lo mismo. No. No es lo mismo. Porque entonces mucha gente que pide ayuda, por ejemplo, ya va a dejar de pedir ayuda. Claro. Porque va a decir, bueno, pero qué saco si el hombre está enfermo. Claro. Entonces, por eso te digo, nos falta un proyecto de toda la sociedad cubitana, donde toda la gente tú tengas sentado a la Junta de Vecinos Urbana, a la Junta de Vecinos Rurales, a los clubes de ancianos, a los jóvenes que hacen hip hop, a los artistas, a los concejales, una asamblea. Claro. Donde tú digas, bueno, ¿cómo vamos a ir hacia adelante, de aquí en el futuro, cuando salgamos de esta crisis? Pues el tema Q, pero con la opinión de todos. De todos. Y todos en banda. Claro. Y aquí hagamos un... ¿Cómo dice usted? Hagamos un norte. Claro. Porque piensa tú esto, cuando tú tienes la opinión de una persona como... Alex Muñoz, por ejemplo. Claro. Que a quien respeto mucho, un buen concejal. O de Rodolfo no eran buenas. Pero ellos son concejales con una mirada política. No digo que esté malo. Digo simplemente que ellos ya tienen, ya tienen en los anteojos, ya tienen un color, digamos. Un celofal. Se pusieron una... Y ya tienen una... Entonces ven las cosas con ese color. Claro. Entonces cuando hablas de deporte, ellos también lo ven con ese color. Claro. Entonces, pero si lo juntas con alguien como tú, por ejemplo, que tiene una vida en el deporte, tú le puedes decir, no. No va por ahí, va por acá. Claro. ¿Me entiendes? Y eso se puede hacer. Se supone que podríamos ser capaces de hacerlo levantando un coso. O sea, mira. Ancún se movilizó en 2018, octubre, noviembre, diciembre, enero. Prácticamente. Cuatro meses. Surgieron todo tipo de organizaciones. Lo que yo digo es que esas también podrían reunirse con las normales, con las que... Claro. Del día a día. Ahora hay ellas comunes, ¿ya? Y formar un coso. No sé si coso, ponle el nombre que tú quieras. Claro. Y ser representado y tener su lugar en la municipalidad para poder interlocutar con los concejales, con el alcalde y hacer una verdadera reunión de la comuna. Y decir, mira, estamos en esta situación que es terrible, pero también hay que pensar en el 2021, 2022, 2023, 2024. ¿Cómo perfilamos nuestra comuna? Yo creo, Juanito, que acá, donde han picado los alcaldes, y nosotros tocamos con el alcalde actual, con don Carlos Gómez Piranda, cuando teníamos el programa en la CUDETO. Sí, me acuerdo. Bueno, usted igual no lo acuerde. Sí, pues sí. Yo eres un guerrillero. Y siempre diga... Un saludo a la Radio CUDETO. Sí. Le invitamos a don Carlos Gómez, antes y después que fueran por la alcaldía. Alcalde. Sí, me acuerdo. Por ejemplo, ir al concejal y después otro para alcalde. Dos o tres veces. Así es, señor. Y luego le decíamos, ¿por qué un alcalde, cuando asume, a los tres o cuatro días, junta a todo, a todas las organizaciones que tiene la comuna? De toda la iglesia. Incluso hasta la iglesia. Y como dice usted, hacer un plan de trabajo comunal. Para que todos tengan voz y voto. Claro. Y hay que hacer una guía de trabajo. Algo cronológico en el tiempo. Pero para el bien de la comuna. Claro. Porque yo separo esta idea del PLADECO, por ejemplo, que es el Plan de Desarrollo Comunitario. El PLADECO es un instrumento administrativo. Vale decir, el PLADECO también es un plan de la comuna. Pero el Ministerio de Desarrollo Social indica cómo realizarlo. Hay un manual. Hay un manual. Disculpe que voy a tomar un manual que lleva esto. Pero que es así más o menos. Que dice, paso A, usted hace esto. Paso B, paso... Y usted no puede saltarse ningún paso porque es por ley. Claro. Entonces, hace usted, me contratan a mí o usted. Para hacer el PLADECO, nosotros agarramos el manual y empezamos. Como una máquina. Claro. Paso uno. Junte tales personas. Ya. Y vas y haces eso. Paso dos. Y no te puedes salir de ahí. Pero creo que yo digo otra cosa. Más allá de lo que diga el PLADECO, las fuerzas vivas del CUT, por ejemplo, la Cámara de Comercio. ¿Por qué no se puede juntar en una misma mesa la Cámara de Comercio, la Unión Comunal, con el alcalde? Todas esas fuerzas vivas. Y si yo estoy solo, yo soy un individuo solo, que no se siente representado por nadie. Bueno, toco la puerta y digo, ¿sabe qué? Como caballero, como corresponde. Yo quiero también dar mi opinión. Bueno. Pase. Pase. Pase opinión. Sabiendo que yo estoy opinando por mí mismo. No estoy opinando por mi organización. Y establecemos línea ya. ¿Cómo vamos a salir del tema COVID? Claro. ¿Qué más vamos a hacer para alivianar las cosas? Pero más allá de eso, ¿qué vamos a hacer en turismo? ¿Qué vamos a hacer en deporte? ¿Qué vamos a hacer con el pequeño comercio? ¿Con el mediano comercio? ¿Qué vamos a hacer con las empresas? ¿Cómo vamos a traer? Si aquí lo que hay que traer es capital. Claro. Lo que nos falta en la CUT es capital. Por más que yo sea un hombre de izquierda, no vivo en Saturno. Claro. Claro. Las sociedades funcionan con dinero. Y eso funciona en China. Funciona en la Unión Soviética. Funciona en todos los países de la muralla que se cayó. Claro. También funciona con platitas. Claro. Entonces, nosotros necesitamos que la gente que tiene recursos diga, me tengo que meter aquí. ¿Pero por qué? Porque nosotros, geográficamente, somos la llave que abre Chiloé. Claro. Entonces, nosotros tenemos que convertirnos en el lugar obligado, no solo de turismo. Tenemos que proveer los mejores servicios para el transporte, para las comunicaciones, para el empresariado. Cosas de ser un fondo que atraiga, que yo, yo como empresario diga, en realidad me voy a quedar aquí en el Hotel Alcourt. ¿Por qué? Porque tengo servicios que a mí me sirven para mi labor. Está todo válido. Entonces, yo de la tajada que él va a entregar en Quellón, que él va para allá. Claro. Yo, como escuditano, como comuna, agarremos una parte de esa cuestión. Nosotros tenemos que ser capaces de proveer lo que... Tenemos que ser capaces. Nosotros somos gente inteligente. Nosotros tenemos gente que sale todas las mañanas, a las seis de la mañana, a las siete de la mañana, a trabajar a Castro. Esa gente tiene que opinar. Porque esa gente ve lo que falta en Castro. Y lo que falta allá, nosotros tenemos que ser capaces de darlo. Para crear trabajo, porque si no, no tiene ningún sentido tener esta hermosa ciudad. ¿Y se puede hacerlo? Se puede. Se puede. Se puede. Pero eso es un proyecto, con eso les digo, de comunidad. Porque si la comunidad está fracturada, como hoy día. Si la comunidad está desconfiada, como hoy día. Si la comunidad no cree en su futuro, que no tiene esperanzas, no se puede hacer. Porque, como les digo, cuando lleguen ahora los que hubo, cuando... ¿Qué pasa esto? Mire, yo le aseguro que debe haber mucha gente en el entorno escuditano, de más recursos que yo, de más educación, de más contactos, que a lo mejor, hasta dentro de su agenda, tienen números a los cuales llamar. O no. Claro. Pero en este momento hay tal nivel de desconfianza que nunca van a entregar ese número al alcalde de turno, a la alcaldesa de turno, ni a nadie, porque no vaya a ser que todo termine mal. Pero si hay un proyecto de sociedad, porque en este proyecto que yo le digo, de comuna, no puede fallar. El que más tiene, tiene que ser capaz de hablar con el que menos tiene. Claro. Y sentirnos todos parte del mismo proyecto. Tratar de lavar esa imagen que se tiene de Amcú. Le voy a dar un ejemplo de esto, para que no hablemos en el aire como una gran fantasía. La comuna de Futrono, cuando en el 90 llega la democracia, Alejandro Keller, el alcalde de aquella época, de la concertación era él, el gringo Keller, que decían, bueno, es el futronino de toda la vida. Claro. Lo primero que él ve es justamente esto, una sociedad dividida. Porque en la salida no... La gente como que apoyó la salida de la democracia, pero se dividió la comuna. ¿Me entiendes? Entre los que apoyaron la salida con Pinochet y los que apoyaron a Elwin. Claro. Entonces era como un río, como que nadie lo decía, pero nadie se hablaba. No se pescaban. Y que él logró empezar a reunir a la gente en torno a proyectos pequeños. Que una cancha, que una empresa, que una cuestión aquí, una cosa allá. Haciendo entender a uno y otro. Le costó dos periodos, tres periodos. Tuve ese caballero. Pero tú vas a Futrono de Tía y todavía hay un proyecto. Su proyecto era turístico. Claro. Ahí tú entras a la calle principal y todos los negocios tienen el mismo frontis de madera, con las mismas cuestiones. Ellos venden todo un tema relacionado con la madera. ¿Pero por qué? Porque Futrono es maderero. Claro. Entonces facilitó mucho, hizo mucho, para que el Estado invirtiera en caminos para las madereras. Y tú me dirás, ah, que terrible. Sí, terrible. Pero resulta que la gente necesitaba trabajar. Seamos concretos también. Claro. Entonces, haciendo eso, pero también trabajando en turismo. Entonces, él logró, en un momento determinado con toda la gente, hacer una gran mesa de trabajo, donde la gente se sentía... A veces tú no tenías plata, la verdad. Demoró. Pero sentías que ibas por buen camino. Ahora tenemos el problema de que no tenemos plata y andamos como pollo sin cabeza. Claro. Porque no hay una meta, no hay un objetivo. Alcudno tiene un... Está en los planes. Los planes están hechos. El problema es que yo no desconfío de este alcalde. Yo lo que digo es que hay un programa que él tenía, que al final quedó en esto que te digo. De que, como tiene que estar siempre mostrando la cara visible a las cuestiones. Aquí, allá, aquí, allá. Y así tú no logras conducir una comuna. Y cuando te das cuenta, ya se fueron los cuatro años. Y cuando te diste cuenta, se fueron los cuatro años y se acabaron los cuatro años. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Y para eso hay que, quienes quieran, creo yo, seguir en el sillón municipal o acceder a él, tienen que invitar a la comunidad, tienen que reunir a la comunidad y hay que ser humildes. Porque hay gente que realmente quiere decir algunas cosas que, bueno, que no son del agrado de todos. Claro. Pero, bueno, si uno no se ve como un editador. No. Si uno también tiene que entender que, realmente, uno... Yo mismo digo, bueno, yo digo esto con mi manera de decir las cosas. Y probablemente hay algún chico de España y la TV, de nuestros oyentes, de nuestra gente que nos ve, que dice, y este oso que está opinando y me está poniendo en negativo. No importa. Claro. No importa. Porque yo no lo digo ni para jugar un cargo, ni porque esté aspirando al sillón municipal. Lo digo porque creo que es la manera sana. Porque en una comuna que está tan fracturada, donde tú ves que necesitas hacer ollas comunes, donde apenas a ti te cierran la llave un poco. O sea, no nos olvidemos el 2016. Esta comuna estuvo un mes más tomada por el movimiento pescadores, pero no por cualquier cosa estuvo tomada. Porque en realidad había una disputa que tenía relación con la lucha, con la plata. Como llevar comida... O sea, nosotros hemos estado desde que yo veo esta ciudad... Es muy frágil su economía. Cualquier cosa que pasa es un desastre. Se nota demasiado. Claro. Hace mucho daño. Hace mucho daño. Te cierran una empresa por un problema sanitario. Sácate el problema político. Claro. Sácate el problema económico. Sácate el problema... Solo un problema sanitario. Y te cierran una empresa un mes y esto es un desastre. Claro. 500 personas al tiro fuera de la pega y son 500 familias. O sea, 2.000 personas, el 10% de la población está con problemas económicos. O sea, ese nivel de fragilidad que hemos llegado no puede seguir siendo parte de nuestra vida. No puede ser que nuestros más... Por ejemplo, el pequeño empresario, el pequeño comerciante, raspando la pared para llegar a fin de mes. Para cumplir sus compromisos. Para cumplir sus compromisos, para pagar proveedores, para pagar IVA y que al final ganando un sueldo. O sea, eso no es un negocio. O sea, muchas veces se queda con el orgullo de ser comerciante. Nada más. Mostrar esa imagen. O sea, piensa, mira. Yo una vez trabajé haciendo unos proyectos con mis agricultores. Con la gente del Chorito y que se yo. Entonces, parte de eso era poder ver su renta nueva. De... 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 Y claro, yo veía los números y decía... ¡Chu! ¡Increíble! Claro, pero después empecé a hacer el ejercicio de sacar... A ver... Gasto mensual en vecina. Gasto mensual en la persona que te ayuda. Gasto en esto, 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 gasto en esto... Al final estamos ganando de 800 lucas al mes. Claro. 400 lucas al mes. O sea, para eso trabajar en la vecina es mejor. Claro. No te calentas en la cabeza. Y no te calentas en la cabeza, claro. Claro, claro. La única ventaja que esa gente tiene es que de repente, una vez al año, todo eso se te paga de una vez. Claro. Cuando se te pagaba. Se te pagaba de una vez. Y tú, una vez al año, podías liberar todo, pagar todos los cuestiones. Y mucha gente lo hace con un estatus. Podrías hacer un estatus... Yo creo que... Porque yo conozco a mucha gente que vivía al 3 o al 4, pero por hacer un estatus, por echar una imagen... Vivir así. Pero ese es lo loco. Porque nosotros como comuna, no estoy pensando en todos los factores, pero como comuna deberíamos garantizarle a nuestros ciudadanos que si... Mira, por ejemplo, una actividad como el deporte. Claro. Yo siempre te lo digo, estoy cansado de decirlo. Yo no soy deportista y se nota. Pero, si alguien va a hacer fútbol rural, ¿cómo no tenemos la capacidad de ver el mapa comunal y decir aquí, aquí, aquí y aquí voy a poner cuatro canchas estratégicas? ¿Qué quiero decir con esa estrategia? Quiero decir, cuatro canchas de fútbol que tengan camerino, que tengan sala de reuniones, sala de reuniones, me refiero a una sala de reuniones para una reunión técnica de fútbol. O sea, estoy hablando con sillones, la televisión gigante... Con todo. Con todo, cosa que el entrenador... Primero cosa que se pueda traer, por favor, un entrenador profesional para los viejos. Claro. Para que les diga, ven el cabrón, así se hace, así se cabecea, así se llega a un pique, así se baja la pelota, así se cuida los músculos. O sea, todo, integral. Porque ese joven que a lo mejor tiene 18 años y que se metió en el club, en el campo... ¡Claro! No hace la buena de Dios, ¿no? Claro. ¿No entiendes? Pues ahora que tiene 18. Pero él no va a ser, a lo mejor, futbolista profesional. Claro. Pero puede llegar a lesionarse. Claro. ¿Y qué pasa con un cabrón cojo? ¿Qué futuro tiene si tiene que trabajar físicamente en el campo? Claro. ¿Le garantizamos buena formación deportiva? No. ¿Garantizamos que la gente, por ejemplo, los chicos, lo que tú lo alegas del básquetbol? Claro. Nosotros no somos capaces todavía de tener una escuela de básquetbol comunal que la sociedad... Yo no te hablo de la municipalidad. Que la sociedad financia. La municipalidad puede ser un actor. Puede decir, miren, yo voy a poner tal escuela que está desocupada para esto. Pero, ¿cómo se financia? Claro. Ayuda aquí, ayuda allá, etc. Que la sociedad se mueva y tenga una escuela para los niños. Lo que pasa con esto es que, bueno, acá hay las famosas políticas deportivas. ¿Ya? Claro. La política abarca mucho, abarca todo, por el fondo. Y lamentablemente... Ah, según usted sí. De hecho, en la comuna de Alcú, han habido políticas deportivas muy malas, muy nefastas. ¿Ya? Y han perjudicado a muchos deportistas. ¿Ya? En el fútbol y en el básquetbol. Y en varias disciplinas más. Incluso había disciplinas que hasta han desaparecido del mapa. Acá en la comuna. Sí. El box, en los años 70, 200, donde teníamos buenos exponentes. Sí, claro. Después el voleibol. Tanto femenino como masculino. Que ahora poquito más. Pero con esto, con esta pandemia, lamentablemente, creo que va a costarlo para... Después, el vasco. El vasco, nos hacemos llamar la catedral del vasco, la capital del vasco. Pero el club que tenemos hoy día, profesional, que es Abancur. Que se ha ido cambiando. Cada tres años se cambia de nombre. Para poder evitar las querellas y las demandas por no pago a jugadores o a terceros. Le cambiamos una letra al club y... Pero seguimos participando. Y no somos capaces de tener una sede propia del maestro profesional. No tener una política clara. No apostar al trabajo formativo como tiene que ser. No dependiendo... Que no se defienda tanto del municipio del alcalde de turno. Que no se aprovechen de la puerta de los papás o de las mamás. Claro, es que ahí tú tienes un problema con eso. ¿Por qué? Porque... Que no es nuevo. Esto es como los... ¿Cómo se llaman esto? Los Chicago Bull. ¿Se acuerdan? Ya. Los Chicago Bull representaban a... Chicago. A la zona de Chicago. Claro. Las industrias del estado. Exactamente. Entonces... Ellos eran marca ciudad. Claro. Entonces... Como eran marca ciudad... Esa ciudad alimentó a ese equipo durante... Valtos años. Valtos años. Sí. Lo mismo pasa con el avant-court. O sea... Yo estoy diciendo... Estoy poniendo en el otro lado de la cancha. Más allá de las críticas que surgen a veces que... Hubo mucha alta plata del municipio y ya. Ahora... Pero la... Pero tú tienes una marca. Que es una de las pocas marcas... Que tiene a Ancourt para mostrar al mundo. No estamos de acuerdo. Pero... Pero... Con la diferencia que le trae esa marca... Hay un desorden grande. Ojalá tú. Ese otro. Claro. Porque yo igual... Ojalá... Ojalá... Se ha captado todos los años. Pero uno se queda con un sabor de boca. En el sentido de que... Que tú lo analizas fríamente... Y detrás de eso no hay nada. No hay nada que apure... Esa... 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 Esa marca como dices tú. Porque yo estoy de acuerdo. Si... Acá... El embajador que tiene Ancourt... Es... El equipo de barco profesional. Sí. Que... Si lo pasan tres o cuatro veces... En el año por la televisión... Pasea el... El nombre de Ancourt... Por todo... Por eso te digo yo... Que esto tiene que ser conversado con todos los actores. Porque por ejemplo... ¿Qué está pasando con los jugadores profesionales de Lava? Ahora... Que... Que... Y no era el momento entonces... Para que la inversión... Que... No... ¿Por qué los dirigentes de Lava no dicen? Incluso... Incluso... Incluso hoy día... Yo te puedo garantizar... Que hay jugadores que están contiendo... Que no le han pagado. Por eso te digo... Porque... Si tú tienes una... Una dinámica... Digamos... Que está fracturada... Quiero decir... En simple... Si tú tienes un club que tú me dices... Que tiene... Serios problemas económicos... ¿Cierto? Y que su fuente principal de financiamiento... Digamos... Es... Pública... Porque... De alguna manera... Hubo otra... Eh... Todo el municipio... Cuando digo al municipio... Hablo del alcalde... El consejo municipal... Es que son el municipio... Porque ese es el municipio... Están obligados a aportarle... Eh... Claro... Le aportan... Ya... Eh... Sí... Pero le aportan porque son marcas... Eso quiero decir... Claro... Pero ellos también tienen la obligación... Con ese aporte... De exigir... Y ordenar lo que va a dar... Sí... Ya termina yo... Claro... Lo que quiero decir es que... Hay... Hay una obligación... Una contraparte... Porque si... Si tú eres el alcalde... Claro... O el concejal... Y yo logré como dirigente... Conmoverte... Claro... Ya... Y decirte... Oye... ¿Sabes quién está pasando esto? Ayúdanos... Yo como dirigente... Tengo la obligación de tener... Sano mis cuentas... Claro... Yo... Antes que nadie me ponga una pistola en el pecho... Yo como adulto responsable de una institución... Tan renombrada... Yo tengo que ser capaz de decir... Miren... Pero... Tengo déficit aquí... Tengo déficit aquí... Porque yo pago esto... Pago esto... Pago esto... Me pago... Me pago... Porque yo también me pago... Pago esto... ¿Me entiendes? Sí... De lo contrario... Si no... Si... Esa es una parte... Y lo otro... Es ver cómo socialmente yo... Hago impacto con ese dinero... ¿A qué me refiero? Si ahora tengo... Jugadores cesantes... Bueno... No puedo tomar dos o tres jugadores... Seguir pagándole... Y empezar una escuela de formación... En los barrios... Con todas las previsiones... Con mascarilla... Con guantes... Como tú quieras... O hacer charlas... O hacer charlas... O hacer otros trabajos... Claro... Relacionados con el deporte... No puedo hacer eso... No puedo yo como club... Yo creo que hay miles de iniciativas... Lo que pasa es que... Cuando tú tienes... Una organización... Deportiva... Que funciona... Con sus propias reglas... Fuera del contexto... De las ocho organizaciones... Claro... Se generan estos problemas... Es que... Lo que pasa... Yo te digo... Cuando tú sientas... A todos a la mesa... Claro... O sea... Si yo soy club deportivo... Y recibo dinero... Municipal... Dinero público... Eh... Bien... Yo no critico eso... Ah... Porque te insisto... Tener una barca... Que se escucha... En Valdivia... Claro... En Temuco... En Santiago... Y en el mundo... A través de las redes sociales... Un club que tú no podías perder... Como una ciudad... Con tanta fragilidad... Yo... Podía ordenarlo... Yo te hago un ejemplo... Juanito... Yo creo que... El deporte... En la cultura... Hay varios clubes... Que tienen... Cede propio... Claro... Con esfuerzo... Con ayuda de... De los alcaldes... Lo han conseguido... Y más... El aporte... De la rima... De los nuevos pobladores... Claro... Yo te voy a dar un ejemplo... De la escuela... Joaquina Borges... Que la dirigía... La universidad... El finado... Que parezcanse... Luis Álvarez Gallardo... Se dio el lujo... De pasear... Por toda Sudamérica... Todos los... Todos los años... En el medio de septiembre... Salía con... 50... 60 niños... A distintos lugares de Sudamérica... Brasil... Argentina... Uruguay... Conoció todo el norte... De Chile... Con su escuelita... Salía... Pedía ayuda... A todos... ¿Ya? Como dices tú... Nos sentaba... A todos en una mesa... Y le decía... Este es mi proyecto... Nosotros este año... Vamos a Uruguay... Y nos sale tanto... Pero... ¿Qué hacía Álvarez? Por eso... Todo el mundo... Le ayudaba... Y le creía... Él llegaba... De su gira... A los dos... Tres días... A cada concejal... Y al alcalde de turno... Y a la empresa privada... Que le daba... Le tiró una carpeta... Con todos los gastos... Por haber y por haber... Entonces... Fue increíble... Lo que hoy día... Hoy día... Los dirigentes... Están muy cuestionados... Ya... En todo lo que pasa... Entonces... Lucho consiguió eso... Entonces... Él decía... Él salía ya... Con un... Como te dijera... Con un presupuesto... Es casi... No... El alcalde... Que tú no me hagas esto... Porque él ya... Era una persona creer... Claro... Lo que pasa... Lo que pasa... Es que... Y con esto termino... Lo que yo... Mira... Lo que yo creo... Es que... En la vida... Todos tenemos pecado... Cierto... Y... Y... Y hay momentos... Sí... Que a nivel... A nivel familiar... Por decirlo así... Por razones distintas... Los pecados se le perdonan... Pero también... Por razones distintas... En la sociedad... Los pecados se le perdonan... ¿A qué me refiero? A lo mejor... Tu comportamiento... Como dirigente... No ha sido... De los mejores... En tu vida... Claro... No está en la vida... ¿Ya? Pero... Dado ciertas circunstancias... Le conviene más... Y es lo que tienen que pensar los dirigentes... ¿Qué me conviene más? Continuar por el mismo camino que he tenido hasta ahora... Que me tiene en el lugar que me tiene... Claro... Con los cuestionamientos... Sociales... Que me tienen... Con el peligro que esto se sigue creciendo en un momento determinado... La marca... Le cueste... Políticamente a las autoridades... Mucho más seguir financiándola... Que no financiarla... ¿Me entiendes? Porque... Cuando una marca empieza a ponerse oscura... Y tiene demasiados problemas detrás... Demasiado cuestionamientos... Demasiado cuestionamientos... A veces como autoridad... A ti te sale más barato... Dejar de financiar... Ah... Entonces este es el momento para que... Con el COVID... Con todo... Para que muchas actividades de nuestra comuna... Se puedan... Enreglar... Ordenar... Se pueden ordenar... Se pueden enreglar... Se puede... Se puede ordenar la casa... Y yo creo que... La gente también debe madurar... Porque... ¿A qué me refiero? El pueblo... Para que yo te lo tacto... También debe tener criterios de adulto... Porque todo no puede ser... Solo desde el corazón... Solo me caíste mal... Y tú debes estar por cual... Y todo... No... A ver... Seamos... Un poquito más... Más adultos... Porque hay cosas que tú no puedes saberla... De un día para otro... ¿Me entiendes? Sí... O sea... Por ejemplo... Vamos a... A una cosa concreta... La entrega de cajas... Claro... La entrega de cajas... Es un... No fue... De ningún... Decisión de ninguna municipalidad de Chile... No... Fue decisión de un gobierno... Que por lo demás... Decidió no usar la ficha social de hogares... El único barámetro que tenían todos los municipios... De... Y como ellos decidieron no usarla... Le... Obligó a todos los municipios... A no usarla... Claro... ¿Me entiendes? Entonces... Se le entregó responsabilidad a los dirigentes de las juntas de vecinos... Claro... En esta relación de cómo se entrega... Cómo se hace... Frente a esa realidad... No solo en la escuda no han habido problemas... Eso es lo que hay que entender... En todos lados... Esto está pasando... En toda Chile... O sea... Yo tengo amigos de... Yo te conté... Sí... De Puente Alto... Tengo amigos en Malpú... Tengo amigos... Muchos amigos en Santiago... Amigos en Valparaíso... Amigos en... En Serena... Es exactamente lo mismo... Y claro... Uno puede decir... Bueno... Es que en realidad... No soy considerado... Sí... Pero es que cuando tú estableces un sistema... Que no tiene ninguna garantía... Que en el fondo obedece... ¿Qué pasa si ese día pasó tu dirigente... Por todas las casas... Y tú no estabas? ¿Qué te fue? ¿Todo el último? Así es... Así... O sea... Ese nivel de... Cuando tú un gobierno... Se reduce a usar... La herramienta que ha tenido durante años... Varios gobiernos... Donde te meten con ruido... Se cursa con los datos... De tu señora... De tu hijo... Etcétera... Cuando tú renuncias a usar eso... Y tú le dices a las municipalidades del país... No... ¿Sabes quién? No lo uses... Hágalo así nomás... Con un BIC... Y un cuaderno... ¿Qué estás promoviendo tú? El desorden... Lo que pasó... Lo que pasó... Lo que está pasando... Entonces... De una u otra manera... Esto iba a traer errores... Claro... Ahora... ¿Qué pasa? Que a veces... Yo lo entiendo... Las autoridades locales... Todas... Cuando digo las autoridades locales... Me refiero... Al alcalde de los concejales... Claro... Porque es un papel... Y yo lo digo con tranquilidad... Yo no sé... Ustedes dicen... Me dan lo que... Estoy relajado... Pero cuando tú estás en el barco... Tú tampoco puedes decirle a la gente... Mira... En realidad... Esto... Peliga de ser... Un desorden... Porque entonces... Crea más problemas... Que los que solucionas... No sé si me explico... Sí, sí... Entonces... Evidentemente... Le diste a los... A los dirigentes... Un lápiz... Un lápiz... Y un cuaderno... Y perdóname... Pero... De pronto... Por ejemplo... Lo mismo ocurrió... En el mismo... Y se usó el mismo sistema... Con los pescadores... A los dirigentes... Se les dio la responsabilidad... Desde el gobierno... Se les traspasó a los municipios... Los municipios... Y los dirigentes... Los dirigentes... Tenían que ir... Oye... Pero es que estamos hablando... De una costa... Claro... Que son varios... Claro... Y el dirigente también... No es un ricachón... Portentoso... Que tiene... Todo el tiempo... El mundo va a andar buscando a la gente... ¿Entiendes? Entonces... También hay una responsabilidad... Nuestra... Como organizaciones... Como ejemplo... Claro... Y los... Perdón... Los otros bancos... Que para hacer un estudio... De un hogar... Te abarca mucho... Sí... Y para eso... Por algo hay profesionales... Hay asistentes sociales... Hay gente... Que está capacitada... Que estudió... Para eso... Claro... Para que esas cargas... Lo distribuyan ellos... Y yo me pregunto... O parte de ella... O parte de ella... Y me pregunto... Un presidente de la Junta de Sino... A veces... No pasa más de eso... De un presidente... Pero no... No es psicólogo... No es asistente social... No... Claro... Está para otra cosa... O sea... Yo creo que... Que no puede hacer una lista... Y decir... Acá hay una cena postrada... Acá hay un... El jefe de familia... Está cesante... Claro... Claro... Ahí estoy de acuerdo... Pero... Uno no conoce... El bolsillo ajeno... No... O la casa ajena... O sea... De hecho... De hecho hay... Está el tema de... Por eso hay equipos sociales de trabajo... Yo veo en redes también... Que hay hasta quejas... A veces... Respecto al trabajo de mucha gente... Pero también... Yo digo... Bueno... Pero seamos adultos... No nos quejemos solo en redes sociales... Si yo tengo... Si yo fui... Y pedí algo... A un funcionario... X... Por lo que sea... Claro... Y no cumple... Existe una cosa que se llama... La ley de transparencia... Claro... Entonces yo voy... Hago una queja... Por transparencia... En la oficina de parte de la municipalidad... Y dejo estampado... Que tal día... A tal hora... En tal situación... El funcionario... Tanto, tanto... Si no tengo el nombre... Tengo que poner la situación... Y tú pides que se... Se esclarezca la situación... Por ley... Claro... Por ley... El alcalde tiene que dar esta respuesta... Pero si tú lo dejas solo en las redes sociales... Y tú... No haces algo concreto... Porque mira... La autoridad en Chile... En Chile... Nosotros funcionamos de la manera como funcionaba en el Perio Español... Todos con papel... Si tú... No hay un papel... Que diga... Tu queja... Las palabras sociales... No existe... Entonces... Yo veo... Y lo digo con todo cariño... Yo veo en las redes sociales... Y me tomo el tiempo ahí de leer... Y veo las quejas... Me da pena y todo... Pero yo digo... Bueno... A ver... ¿Por qué usted solo despotrica en las redes sociales? Vaya... Haga problemas... De la cara pues... Usted como ciudadano... No... No tiene por qué no dar problemas... Claro... Porque... La labor del funcionario público es... Mamarse el problema de usted... Claro... Para eso le pagan... No te pagan... Para estar sentado ahí... Bueno... Alguna gente dice... ¡Ay! Para estar sentado todo el día... Bueno... Son pegas que... Es que hay que estar sentado... Es que es un trabajo... ¿Vachai? Hay gallos que les encantaría andar al aire libre... Claro... Pero el tema es... No es ese... El tema es que... La pega del funcionario público municipal... Que además... Es muy complicado... Porque yo trabajo en muchos municipios en el país... No es complicado... Tú tenés... Gallos que son plantas... Gallos que son con tracas... Y otros... Y la gran mayoría... Honorarios... El 60% de los trabajadores... O más... Que tiene la municipalidad de Ancud... Son honorarios... Sí... Significa que solo reciben el sueldo del mes... No tienen pago de salud... No tienen pago de previsión... No tienen... No pedagos de AFP... No tienen viáticos... No tienen viáticos... Si sufres un accidente laboral... Tú no... Nadie te ampara... Tú simplemente dejaste recibir la plata... Punto... Entonces también la gente tiene la imaginación... Como... Los diputados y senadores de la República... Salen con ese discurso majadero... Diciendo que ellos son funcionarios públicos... Entonces la gente cree que el funcionario público... Es un gallo que recibe... Un millón doscientos... Un millón ochocientos... Y que todos van de ahí para arriba... No es así... Pregúntale a los cargos que trabajan en el taller municipal... Si es así... Claro... No es así... Pregúntale a los chicos del PRODESAL... Que son honorarios... Ahí hay honorarios que hayan años... Hay años... Hay años... Y en cualquier... Yo conozco gente que tiene más de 20 años de servicio... Estar honorario y con un sueldo bajo... Claro... Pero ahora sí... Sigue siendo labor de él... Recibir al ciudadano que tiene un problema... Lo que pasa es que creo que cuando uno cumple un... Para mí... Todos los trabajos son honorables... Por supuesto... Pero tú tienes que tener... Como te dijera... Hacerlo por vocación... Tener esa vocación de servicio... ¿Ya? Claro... Independiente de que se te ponga al frente... Con la queja que sea... Pero tienes que tenerlo... Por los días señor, por los días señora... Fica acá... Esto... O sea... Tú tienes que atenderlo... Primero tú tienes que... A ver... Si yo... Me dices tú... ¿Cómo sería un manual? Primero... La verdad... Claro... La verdad por delante... Si viene la señora y dice... ¿Sabe qué? Señor... ¿Cuándo me va a llegar en la casa? Señora... Nos manejamos la información... ¿La verdad? Tiro... Claro... O sea... ¿Está usted en una lista? A ver... No... No está en una lista... ¿De qué barro es? No... En ese barro no me va a pasar... ¿Por qué? No sé... No lo manejo... Pero no me va a pasar... No se sabe de eso todavía... ¿Qué tengo que hacer? Presente su queja a tal parte... Corto y concreto... No... No... No especular... Con el dolor de los demás... Ni con la molestia de los demás... No jugar con la información... No jugar con la información... La información es... En los... Por ejemplo... Entre nosotros... La información puede ser juguetona... Buena onda... Mala onda... Nos podemos enojar... Nos podemos... Pero... Un funcionario público... Me tiene que dar una respuesta concreta... A lo que le estoy preguntando... Y si no lo sabe... Debe tener la suficiente humildad... Para decirme... Vaya con el caballero peladito... Que de deporte... Él le puede decir... Vale... Punto... No quiere darme más... Brillo... Del que realmente tenga... Claro... La queja hay que llevarla... A la institucional... Porque además... Todo esto al final... Por nuestro sistema presidencial... Que se repite en las comunas... Termina en el... El escritorio del alcalde... Entonces... Cualquier alcalde del país... Que sale de su institución... De su edificio... Y viene el vecino y dice... Ay señor alcalde... Yo hice una queja con... 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 Me atendieron mal... Claro... Me atendieron mal... Ya... Pero... ¿Dónde está el documento? Claro... Que tú dijiste... Donde tú firmaste... Porque tú tienes que poner tu palabra... Claro... Donde tú dijiste... Yo doy fe... Que esta persona... No está... Ah ya... No sé... No puede haber ninguna actividad... Que haga el otro funcionario superior... Claro... O sea... No puede ser... Sancionaste en el fondo... Claro... Porque no hay... No hay un presidente... Claro... Yo no puedo decirte... ¿Sabes qué? Estás despedido... Porque este señor dijo... Que alguna vez... Facilita mal... Ah... No es verdad... Entonces yo creo... Yo creo sí... Que en Alcud... Hay condiciones... Por... Por cómo es Alcud... Pueden decir que soy loco... Pero yo creo que en Alcud... Hay condiciones... O hay que crear esas condiciones... Pero existe un potencial... Para que Alcud... Salga... De las situaciones que está... Y se convierta... En una cosa... En una ciudad fantástica... Porque tú tienes que pensarlo... No desde el punto de vista... Nuestro... Que nos vemos... Todos los días... Tienes que pensarlo... Desde el punto de vista... De la persona que cruza el canal de Chacao... Y se encuentra con... Vázquez de la Alondaza... Con el caserío Chacao... Primero como entrada... Un maravilloso millón... Con su costanera ya... Formada y todo... Y después... Entra y enfila... O sea... Ese paisaje de pura entrada... Ya... No lo tiene todo el mundo... No está en todas partes... Yo creo que somos... Una de las ciudades más privilegiadas... De la provincia de Chiloé... Y para nosotros... Nos cuesta mucho verlo... Porque como los humanos... Tendemos a mirarnos el ombligo nomás... Y tendemos a mirar el menos en nuestra casa... Y siempre... El prado es más verde... En la casa del lado... Pero en realidad... Nosotros tenemos condiciones... Yo siempre me acuerdo... Juanito... Yo estuve en la zona de trabajar en la hostería... La hostería... ¿A qué la hostería? Fue administrada por la Panamericana S.A. Yo trabajé cuatro años... Y me acuerdo con él... Llegó Carlos Caselli... A la hostería... Carlos Caselli... Llegó con un dirigente... Colo-Colo me acuerdo ese tiempo... Andaba promocionando... La famosa escuela de Colo-Colo... Al otro sitio... Y no me acuerdo... Era con A... No sé... Me acuerdo... Era Minichetti... O Azcuiz... Uno es un dirigente... Más Carlos Caselli... Y me acuerdo que... Con otro colega... Le fue un pedido autónomo... Caselli... Y era hijo... Él dijo... Siempre me acuerdo de eso... Él dijo... Usted vive en un paraíso... Usted vive en un paraíso... Y Caselli estuvo en España... Viajó por todos sus amigos... Como jugador... Tanto anuales de selección... Como jugador de Colo-Colo... Y él sí... Y yo siempre me acuerdo... Esa palabra... Él dijo... Usted vive en un paraíso... Es que este... Este es uno de los... Yo creo que los parajes más... Bellos... De Chile... Claro... Y mucha gente camina del norte... Cuando uno conversa con el turista que viene... Y uno... Increíble... Uno... Cosas tan... Que uno ve todos los días... Y que le toma atención... Y de ellos... Eh... Le llama poderosamente la atención... Increíble... Las fachadas de las casas... Las casas antiguas... Los monumentos... Que una vez se lo... Dice... ¿Por qué no lo botan abajo? ¿Por qué no lo botinan? Es tan feo... Pero para esa gente... Increíble... Como ahí... Como le llama poderosamente la atención... Y hay una palabra suya... Que no hemos sabido... Vender... Lo que tenemos... Vender la imagen del Q... Hacia afuera... Pero si mire... Que... Que valoración... Eh... Por ejemplo... Tú... Desde arena obesa... Eh... A las... Seis de la mañana... Seis... Seis y media de la mañana... Tú ves pasar los botes... Una fila de botes... Que no van a pescar los besos... Y después de la tarde... ¡Güey! Ese puro paseo... Claro... Ese puro paseo... No lo ves... En ningún lugar del mundo... No es como que... Tú... Tú... Te levantes... Y tú ves en la calle... O tú salgas... Te bajes de un auto... De una calle... Tú puedes ver un... Un... Un bote de pescadores... Y no un bote... Es eso... Por ejemplo... No... Impatable... Para tu vida es impatable eso... O sea... Imagínate si pudiéramos convertir... Ahí en Arena Bureza... Las piedras que rodean... Arena Bureza... Esas piedras grandes... Como alguna vez lo quiso hacer... De... El escultor... El Moncho... Claro... Que tiene el real proyecto... De hacer esculturas gigantes... Pero esas son de cascavas... Así... Son fáciles de... Bueno... Requieren un trabajo... Pero... Si tú pudieras hacer esculturas... De eso... Que la gente puede decir... ¡Ah! ¡Qué locura! Pero se ha hecho en otras partes... Hacemos un tour... Bueno... De manera en Arena Bureza... Se está haciendo... Se está... Se está arreglando... Se está... Se está quedando estupendo... Sí... Mi hermano que siempre va a la pesca... Sí... Ya me contó que está quedando muy hermoso... No... Se está quedando hermoso... Pero si tú eso le agregas... Lo que dices tú... Un tour de... Y a eso tú le agregas... Un espectáculo... De verano... Que atraiga... Todo el arte... Y la cultura del país... Que lo puedas televisar... Que lo puedas mandar por redes... Bueno... Ese es el pensamiento del alcalde... El alcalde... Sí... ¿Te acuerdas? Lo invitamos a los programas de acción... Él siempre decía que sea su gran... Su gran apuesta... Y hay que empezar a subirle el pelo entonces... Porque por ejemplo... Nosotros nos tenemos que tener una casa de la cultura... Que no solo gestione objetos... Una anfitegática... Que no hace falta algo... Sí, claro... Pero por ejemplo... ¿De dónde van a salir las voces? Claro... Nosotros tenemos que tener una cantera de artistas jóvenes... De la ciudad... ¿Para qué? Para que... Los artistas consagrados... Que hay varios... Que están viviendo en Ancud... Quieran venir aquí... Claro... Porque aquí es donde se forman jóvenes... Por ejemplo... Si tú tienes que pensar... Que tienes que tener una escuela de canto... Una escuela de baile... Una escuela de música... Una escuela de pintura... Una escuela de teatro... Tienes que levantar... ¿Por qué? La gente dice... ¿Pero por qué? Se preocupa... Sí... Tú no puedes solo tener una ciudad... Tú no puedes querer ambicionar... Ser hegemónico en un territorio... Porque Ancud tiene que recuperar su hambre... Hambre de mandar en el territorio... Hambre de roncar... Porque mientras tú agaches la cabeza... Cuando dicen cacho... Y ponís maracara... No vas a lograr nada... No... Tú tienes que... No solo creerte bueno... Tienes que hacer que aquí estén los mejores... Hay que demostrar... Los mejores artistas... Los mejores estudiantes... Los mejores pescadores... Las mejores empresas... Los mejores servicios... Los mejores deportistas... Todo tiene que aquí... Ser de excelencia... Pero Juanito... Si tú analizas la historia de Ancud... En el tiempo... Nosotros tuvimos el Club de la Chilota... Hacía la famosa... El Festival de la Canción Chilota... Pero si aquí... Al gimnasio lleno... Se hicieron la... La historia de Marcan... Hacía el encuentro de los cultores... Pero si aquí venían... Aquí venían actores del mundo... A actuar a Ancud... Cuando la voz que sonar... Trajo el Yapu... En plena dictadura... Trajo el Yapu... Acá... Y piensa... Mira... Si tú piensas... Aquí por ejemplo... Tú tienes... Compositores locales... Sí... Que... Extrañamente... Son reconocidos... En... De hecho... El mundo musical... Fuera de la isla de Chiloé... Tenemos escritores... Tenemos escritores... Pero no aquí... No... Entonces... Yo digo... ¿Por qué en las escuelas... No se hace un cambio curricular? Porque esto tiene que ser... Por eso digo... Toda la sociedad... Y se introduce... Historia local... Historia de Ancud... Claro... Con nuestros próceres de todos los... De todos los ámbitos... Del deporte... De la cultura... Del trabajo... De la empresa... Que también hay que rescatar... A los... A los empresarios... Que son nuestros... Son Ancud... Claro... Ya... Entonces... Hay que mostrar todas las cartas... Para qué... Para que ese cabrón... Arrujó a nosotros... No... Pero ese cabrón... En 15 años más... Va a tener... Otra mente... Otra visión... Entonces... No va a estar sometido a la cuestión... Que le pasa a Ancud... Esto... De que... Siempre recuerda... 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 Pero no sueña... Ancud... Tiene el problema de que Ancud... Recuerda... 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 Pero hay un momento... En que se va para abajo... Y ya... Y es de la memoria... Pues es... Y es Castro... Y mira para Castro... Y Castro... Y Castro... Ni Castro... Ni Castro... Ya... Pero... Oye... Mira tu territorio... O sea... Tú... Tenir el mejor... Mejor paisaje... Para... Para todo el recorrido... Costa... Digamos... Costa interior... Las pingüineras... Y qué sé yo... ¿Qué más necesitáis? Necesitáis unirte... Tener un plan... Y tener... Y recuperar tus ganas... Tus ganas de... Mira... Esto es como los perritos... Fue el... El ejemplo que voy a dar... Pero suponiendo que... En Cuc, Castro y Quillón... Se han echado perritos... Aquí hay un perrito... Que ya está... El pichista... Tiene todo... Todo... Todo con su olor... Bueno... Este perrito... Tiene que querer... Dominar ese territorio... Y decir... Mira... De aquí a Dalcaue... Todo esto... Todo esto es mío... Usted compadre... De Dalcaue para allá... Pero todo este territorio... Lo controlo yo... Y eso incluye Kenchi... Claro... Porque... ¿Qué es Kenchi... Sin... Sin Ancud? Pero a pesar del Kenchi... Tú no lo creas, Juanito... Cuida lo suyo... No... Si no te estoy diciendo... Pero... A lo que voy yo... Que... ¿Qué es la comuna? A pesar de que es una comuna chica... Eh... Pero... Y yo lo... Sí, pero a mucha gente... A Kenchi le conviene mucho más... Venir a hacer sus trámites a Ancud... Claro... Para todos los servicios con Ancud... Que es el propio Kenchi... Sí... Pero... A lo que voy yo... A su parte cultural... Y yo... Cuando trabajé... Sí... Fui mucho... Mucho tiempo a Kenchi... Y ellos defendían su... Su patrimonio... Claro... Yo veo... Pero yo... Pero yo... Yo no sé si los sentidos son muy... Bestias porque... Yo veo a... A esa comuna... Como Argentina ve Uruguay... Claro... O sea... Ancud es como... Lo que es Argentina... Para Uruguay... Claro... Ese territorio es de Ancud... Sí... No sé... Y lo que quiero decir con eso... Es que... Hay un tremendo territorio... Donde tú puedes hacer... El... El... Todo el dominio social... El cultural... El económico... El geográfico... Entonces... Te estás... Tú tienes que reclamar... Hacer los colones de Ancud... Tú tienes que reclamar... Esa... No... Tiene su independencia y todo... Pero quiero decir que... Que una cosa es que... Porque Kenchi... Territorialmente... Frente a Ancud... ¿Qué es? Nada... Si tú lo miras en el mapa... Administrativo... Geográfico... ¿Qué es Kenchi? Se está entre Galcaue... Ancud... ¿Pero qué diablos es eso? Eso es el Uruguay de Argentina... Claro... O sea... Ancud tiene todo el derecho de reclamar... ¿Qué está pasando en este lado norte de la isla? Ancud es el lado norte de la isla... Y es justamente el lado por donde pasa todo el transporte... Que viene del continente... Donde pasa... Pasa todo... Por lo tanto tiene que encontrar las maneras inteligentes de reclamar esa porción... Entonces usted pasa... Pero tiene que dejar lucas... Algo... Algo tiene que quedar... O lucas... O cultura... O aporte... Algo tiene que... Es como el peaje... ¿Me entiendes? El sentido del peaje básico... Es que deje algo... Claro... Ya... Pues nosotros tenemos que establecer mecanismos que nos permitan... Que la gente se quede y se capture con Ancud... Que los empresarios digan... ¿Pero qué diferencia hay que yo invierta allá y acá? Si acá también tengo los servicios... Claro... Es decir... Lo que nos separa de la capital... ¿Cuántos en auto? 45 minutos... Y por 45 minutos... ¿Por qué hay gente que argumenta y dice... No... Que la gente es capital... Prefiero irse acá... Porque ya está la capital... Oye... ¿Por 45 minutos en auto te fuiste para allá? Claro... No es cierto... No se fueron para allá por eso... Se fueron porque la red de servicios no está aquí... Claro... Entonces hay que subir el nivel de la ciudad... Para poder... Capturar ese capital... Y tener... Volver a ganarse... Eso que fue también... Eso que se perdió... Es algo que se puede volver a ganar... Pero no es un periodo de un alcalde... Ni en dos ni en tres... No, no... Eso es... Es un proyecto de sociedad... Es un proyecto de la comuna... Es algo que todos tenemos que creer... Y todos tenemos que creer que podemos... Porque si tú partís... Tú sabés de deporte... Si tú partís un... O sea... Si tú ya pensás que no vas a ganar al rival... Si ya lo ganaste ya... Claro... Ya esa pelea no la viste ya... Claro... ¿Para qué la vas a ganar? ¿Me entiendes? Sí... Entonces... Eso es lo que yo digo... Hay que reconstituir la herida... Hay que juntar a toda la gente... Habría que hacer una carta magna... Donde... Diga que el alcalde que vaya entrando... Se compromete... Tiene que... De partida... Ingresar a este plan... De... Mira... Si tú no necesitas... Porque por eso te decía el Pladeco... El Pladeco es un plan detallado al milímetro... Claro... Lo que tú necesitas es justamente... Una carta de intenciones con seis metas a conseguir... Claro... Seis objetivos que queremos para la comuna... O cinco objetivos que... Claro... Esto es lo que... Y aquí firman todos... Claro... Una mirada amplia... Claro... Por ejemplo... Hacer funcionar la ayuda mutua... Claro... A qué me refiero... Que hay gente que tiene... A veces tú no tenés plata... Pero tenés habilidades... Claro... Por ejemplo... Cuando los chicos de Chacao... Eh... Querían hacer una fundación... No sé... Una corporación... Un día me preguntaron si yo podía hacerles un curso... No... No se concretó... Pero yo les dije inmediatamente... Sí... Yo les ayudo... No tengo problemas... Me dijo... Pero yo... ¿Cuántos...? No, no... Les ayudo... Claro... Es un conocimiento que puedo dar... Claro... No tengo plata para dar... Pero puedo dar conocimiento... Claro... No tengo conocimiento... Puedo dar tiempo... Si no tengo tiempo... A lo mejor tengo plata... Todo ayuda... ¿Me entiendes? Sí... Entonces, por ejemplo... Si... Si vamos a superar el deporte... No esperemos que la municipalidad... Y el Estado nos dé... Claro... O sea... De hecho... Si nuestro gran objetivo es... ¿Cómo hacer empresa aquí? Bueno... En la Cámara de Comercio... No habrá alguien capo... Que tenga los teléfonos de la gente... Con quien hay que hablar... Pues... Bueno... No... ¿Acaso no hay senadores... Que se han elegido diputados? Y gracias por su... Por su atención... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!